Para mí este momento es histórico, estoy muy feliz y muy agradecida porque este es un centro, además de integrar los pacientes oncohematológicos, tienen un lugar, tienen un consultorio, tienen un lugar para hacer sus funciones de médula ósea, que ellos saben lo que eso implica, que antes se hacía en cualquier lugar y realmente tener una sala de recuperación, tener un espacio propio, es simplemente increíble y realmente de primera, porque todos de primera, estoy muy emocionada y muy agradecida, muy feliz. Y bueno, el impacto es que ahora todo va a estar en un solo lugar, que muchas veces eso lo agota al paciente, ir para acá, ir para allá, seguir y venir. Entonces ahora todo va a estar centralizado de alguna manera. Pensar en que nos puede pasar a todos y poder hacerlo acá en la provincia sin tener que irte de tu casa ni dejar tus hijos es muy importante. Es muy duro dejar a toda la familia lejos, por más que esté la comunicación muy bien hoy en día, que puedes mandar el mensaje y todo, pero no es lo mismo. El afecto de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los mismos amigos es muy importante para luchar contra esta enfermedad, así que esto va a ser un golazo. Tener a todas las familias acá cerca y poder hacer el tratamiento acá cerca es lo mejor que puede haber. El miedo porque no sabíamos cómo eran las quimios, los rayos y venir acá es distinto, porque es parque, naturaleza, saca lo del hospital, que eso es como que te frena un poco y te da miedo. Entonces vamos a tener contención psicológica, contención médica, de laboratorio, van a indagar los tratamientos profundos de cáncer, porque el cáncer es único en el organismo de cada ser humano. Pero va también involucrado la parte emotiva, por eso necesitamos el apoyo psicológico. Y también la parte emocional, lo que vos aportes, lo que aprendas. El cáncer es un aprendizaje del cual se lucha para salir adelante. Esto es una seguridad sobremanera para nuestra salud, el 100%. Nos evita muchas cosas de contratiempo, es decir, nos sentimos más protegidos. Nosotros sabemos lo que es esta enfermedad y este progreso a nosotros nos llena de orgullo. Tenemos muchísimos más consultorios, tenemos muchos más boxes de tratamientos para quimioterapia. Hay una sala enorme de internación que habilita a 15 pacientes para que puedan estar internados. Además de contar con una guardia abierta a las 24 horas para nuestros pacientes. Una sala de shock run. Además está la parte de kinesiología mucho más amplia. Hay un gimnasio. Está la parte de oncohematología. Con un sector que es un quirófano para las funciones. La sala de recuperación de los pacientes después de las funciones. La verdad que el lugar es hermoso. Es muy lindo y muy agradecido por este proyecto. Cuando Cignaú se cría la Asociación Mujeres con Vida, Claudia Lucero, que era una compañera que falleció, ella nos incentivaba a la estética. O sea, que nos pintáramos, que no nos dejáramos estar. Nos prestaba peluca, nos enseñaba cómo los tenía que poner el pañuelo. Fue una gran persona Claudia Lucero. Cuando ella fallece se continúa con la asociación. Por eso me parece muy importante la parte estética que se ha inaugurado acá. Y mi caso en particular, yo estuve siete meses fuera de la provincia por mi tratamiento de cáncer. Hoy espero, estoy en tratamiento, y que esta sea nuestra casa, que la consideramos ya nuestra casa.